Buenas tardes hermanos y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo Bendito sea Dios, un día más Un décimo vídeo con el Padre Pedro y décimo cenáculo Muchísimas gracias a todos por vuestro cariño, vuestra compañía, vuestra oración y por escuchar al Padre Pedro porque sé que es una gracia para toda la Iglesia Bendito sea Dios Y muchas gracias Padre Pedro por estar aquí con nosotros De verdad que es un gozo, una alegría, un honor, un descanso y una vida segura de la mano de la Santísima Virgen María para vivir este final de los últimos tiempos Bienvenido nuevamente Bien hallado y sí que insisto de nuevo que lo que importa es sobre todo lo que nos dice la Virgen Mi opinión es una opinión más pero lo que nos dice la Virgen eso sí que como se suele decir va a misa y merece la pena que le escuchemos con toda la atención y como ella guardó las palabras del Señor en su corazón que nosotros guardemos todas y cada una de las palabras que ella nos dirija esta tarde Amén Esta tarde tenemos un cenáculo interesante, muy interesante que va a versar sobre la locución recibida del Padre Estefano Gobi llamada La marca en la frente y en la mano porque así como el demonio y sus esclavos pondrán sus marcas también la Virgen quiere ponernos a nosotros una marca en la frente y una marca en la mano y nos lo va a explicar en este mensaje ¿No es así Padre? Así será Pues vamos como siempre, si os parece bien y si no también a rezar el Santo Rosario porque es la manera en la que ella le pedía al Padre Gobi pues el introducirnos en su corazón juntos como iglesia peregrina, como iglesia militante como iglesia en familia familia de Jesús y de la Santísima Trinidad oramos juntos por todos los hombres con esas tres intenciones que pidió ella en Fátima ¿Cuáles eran Padre Pedro? La conversión de los pecadores, la paz del mundo y la paz en las familias entre otras cosas, pero posiblemente son como las más concretas para así decirlo Pues vamos a rezar, como digo, como siempre, el Santo Rosario después salimos, como siempre, la oración de consagración de bendita sea tu pureza y después el Padre Pedro procederá a leer esta locución y después comentarla Digo gracias a Dios por todo ello Pues vamos allá Padre Vale En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío, Jesucristo Dios y hombre verdadero, Criador, Padre y Redentor mío Por ser vosotros sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón de haberos ofendido También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno Ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar Confesarme y cumplir la penitencia que me fue impuesta Amén Hoy contemplamos los misterios gozosos del Santo Rosario Primer misterio gozoso La anunciación del Arcángel San Gabriel a la Santísima Virgen María Y la encarnación del Hijo de Dios Amén 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 Santa María, Madre Dei, hora pro nobis pecatorius, nun et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Madre Dei, hora pro nobis pecatorius, nun et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatorios, nun et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu y muliergus, et benedictus fructus ventres tu días. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatorios, nun et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu y muliergus, et benedictus fructus ventres tu días. Santa María, Madre Dei, hora pronobis pecatoriam, nun et inhora mortis nostre. Amén. Santa María, Madre Dei, hora pronobis pecatoriam, nun et inhora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plilà Italiam, nun et inhora mortis nostre. Amén. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu y mulieribus, et veren tus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. Gloria a Patria, et Filho, et Espíritu Isacto. Sicut erat in principia, nun e semper, et in sécula a séculorum. Amen. María, Madre y Gracia, Madre, Vida, Amor y Misericordia. Defíndenos del enemigo y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. Segundo misterio gozoso. La Santísima Virgen María visita a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor y misericordia. Defiéndenos de nuestros enemigos y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas. Tercer misterio ozoso. El nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Padre nuestro, cuyo sin celos, sanctificé tu nombre en tu, adreña treñe en tu, fía voluntas túas, si cuyo din celo, ed inter. Padre nuestro, un cotidiano, dano mis odio, edimite nobis debita nostra, si cuyo tenor dimitimos debitori nos nostres. En ne nos inducas, in tentaciones, se libera nos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu y mulierbus, et benedictus fructus vendres tu y Jesús. Santa María, Madre de hoy, hora pro nobis pecatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu y mulierbus, et benedictus fructus vendres tu y Jesús. Santa María, Madre de hoy, hora pro nobis pecatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu y mulierbus, et benedictus fructus vendres tu y Jesús. Santa María, Madre de hoy, hora pro nobis pecatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracias pleno ad homino finals. Baledicta tu y mulierus, eto veredictus fructus ventres tu y Jesús. Santa María Mater Dei, hora pro noviz pecinadoris, nun et in hora mortis nostre. A anomie. Ave María, gracias pleno ad homino finals. Baledicta tu y mulierus, eto veredictus fructus ventres tu y Jesús. Santa María Mater Dei, hora pro noviz pecinadoris, nun et in hora mortis nostre. A praise Dios, en la 원inación de la adolfatura de los cielos creyéndolo ad homino gratisיס. Dominus tecum, benedicta tu y muliergus y benedictus fructus vendris tu y eso Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus nun et in hora mortis nostre, Amen Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu y muliergus y benedictus fructus vendris tu y eso Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus nun et in hora mortis nostre, Amen Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedictus fructus vendris tu y eso Santa María Mater Dei, hora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu y murier bus, et benedictus fructus, ventris tu y Jesús. Santa María Mater Dei, hora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu y murier bus, et benedictus fructus, ventris tu y Jesús. Santa María Mater Dei, hora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patriot, Filiot, Espíritu y Sancto. Sigu tera tin principio, nun et semper, et in sécula, séculorum. Amen. María, Madre, gratia, Madre, piedad, amor y misericordia. Defíndenos del enemigo y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas. Cuarto misterio gozoso. La presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de Nuestra Señora. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor y misericordia. Defíndenos de nuestros enemigos y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas. Quinto misterio unzoso. El niño Jesús es perdido y hallado en el templo enseñando a los maestros de la ley. Amén. 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 Ave María, gratia plena, Dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Madre de hoy, hora pro nobis pecatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Madre de hoy, hora pro nobis pecatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus bendris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus bendris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, el benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatóribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, el benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatóribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, Dominos tecum, benedicta tu y mulier vos, benedictus fructus, bendres tu y Jesús. Santa María, Mátedra, hora pro nobis pecatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, Dominos tecum, benedicta tu y mulier vos, benedictus fructus, bendres tu y Jesús. Santa María, Mátedra, hora pro nobis pecatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieros, benedictos fructos, bendres tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieros, benedictos fructos, bendres tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. María, Madre, gracia, Madre, vida, amor y misericordia Defíndenos del enemigo y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas Letanías de Nuestra Señora Sancta María, Sancta Dei Genedrix, Sancta Virgo Virgium, Máter Christi, Máter Iglesia, Máter Divina Gratia, Máter Purísima, Máter Castísima, Máter Inviolata, Máter Intemerata, Máter Immaculata, Máter Amabilis, Máter Amabilis, Máter Admiratis. Máter Bón y Consigui, Máter Creatores, Máter Salvatores, Máter Prudentísima, 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 Má Hora pro nobis. Causa Nostra de Tizia. Hora pro nobis. Vás espirituali. Hora pro nobis. Vás honorabile. Hora pro nobis. Vás insignia de voxiones. Hora pro nobis. Rosa mística. Hora pro nobis. Tú risa médica. Hora pro nobis. Tú risa urnina. Hora pro nobis. Domus Aurea. Hora pro nobis. Frideri Sarka. Hora pro nobis. Ya no aceli. Hora pro nobis. Stella Matutina. Hora pro nobis. Salus Infirmorum. Hora pro nobis. Refugium Pecatorum. Hora pro nobis. Consolatrix Afflictorum. Hora pro nobis. Auxilium Christianorum. Hora pro nobis. Regina Angelorum. Hora pro nobis. Regina Patriarcarum. Hora pro nobis. Regina Profetarum. Hora pro nobis. Regina Apostorum. Hora pro nobis. Regina Martinum. Hora pro nobis. Regina Confessorum. Hora pro nobis. Regina Virginum. Hora pro nobis. Regina Sanctorum Omnium. Hora pro nobis. Reina Sinelabe, Reina Leconcheta, Reina Encego Masunta, Reina Sacratísima Rosario, Reina Familia, Reina Hispaniorum, Reina Vite, Reina Pachis, Años Dei, Cuitonlis Pecatamundi, Parcenobis Domine, Años Dei Cuitonlis Pecatamundi, Esaudinos Domine, Años Dei Cuitonlis Pecatamundi, Miserene Novis, Ora Pro Novis, Sancta Dei Generics, Utilificiamon Promisionimus Christi, Oremus, Deus Cuius Unigeritus per Vita, Mortem, Et Resurreccionim Suam, Novi Salutis Eterne Premie Comparabit, Concedic Cuesmos, Utec Misteria, Sanctissime, Beate Maria e Virgins, O Rosario Recurrentes, Et imitemot quod continent, et quod promettunt asec pamur, Per Christum, Dominum Nostrum. Amén. Por la Santa Iglesia de Cristo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un credo para reparar el sagrado corazón de Jesús por la falta de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infieles. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y una salve a nuestra Madre. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los destecrados hijos de Eva. A ti suspiramos que viene llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, cleventísima, oh, piadosa, oh, dulce, simple, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de misericordia, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado corazón de María. Ser la salvación del alma mía. Avantísimo corazón de San José. Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel. Ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo. Ruega por nosotros. Santiago Apóstol. Ruega por nosotros. San Juan Evangelista. Ruega por nosotros. San Bernardo de Clarabal. Ruega por nosotros. Todos los ángeles de Dios. Ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios. Ruega por nosotros. Todas las benditas ánimas del purgatorio de Dios. Ruega por nosotros. Ave María Policía. Sin pecado concebida. Oh, María, sin pecado concebida. Ruega por nosotros que recurrimos a vos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente la sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes malgría. Bueno, se me ha olvidado realizar la invocación del Espíritu Santo, la triple invocación, que si os parece bien, y al Padre también, la podemos hacer ahora, antes de la lectura del mensaje. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Bueno, pues damos paso al Padre Pedro y a la Virgen. Continuamos, como veis, estamos haciendo todas las locuciones del año 89. Vamos en un orden, continuamos el orden que tiene el año. Cuando termine ya el año, ya daremos, o elegiremos de distintos puntos. Pero este año es un poco particular, recordáis que tiene como título, ven, Señor Jesús. Y nos va mostrando, nos va explicando el Apocalipsis. Que os recuerdo que en ningún otro libro lo vais a encontrar, como aquí. Hoy es la marca en la frente y en la mano. Os lo leo y luego después, pues con la luz del Espíritu que nos dé, pues lo vamos comentando. Lo importante es la lectura, lo que nos dice la Virgen. 8 de septiembre de 1989 Natividad de la Bienaventurada Virgen María La marca en la frente y en la mano Hoy es la fiesta del nacimiento de vuestra Madre Celeste, hijos míos predilectos, consagrados a mi corazón inmaculado. Vivirla en la alegría y en la paz, en el silencio y en la oración, en la confianza y en el filial abandono. Vosotros sois los pequeños niños de vuestra Madre Niña. Sois parte de mi progenie y pieza clave de mi designio victorioso. Formáis una corona preciosa de pureza, de amor y de humildad en torno a la cuna en la que yo estoy recostada. Dejaos nutrir y formar por mí. Dejaos conducir con docibidad por mí. Dejaos marcar por mí con mi sello, mi sello maternal. Estos son los tiempos en los que los seguidores de aquel que se opone a Cristo son sellados con la marca en la frente y sobre la mano. La marca en la frente y en la mano es expresión de una total dependencia de quien es marcado por este signo. El signo significa a aquel que es enemigo de Cristo, es decir, el anticristo. Y su marca, cuando es impresa, significa la completa pertenencia de la persona asignada al ejército de aquel que se opone a Cristo y lucha contra su divino y real dominio. La marca es impresa en la frente y en la mano. La frente indica la inteligencia, porque la mente es la sede de la razón humana. La mano expresa la actividad humana, porque es con sus manos que el hombre actúa y trabaja. Por lo tanto, es la persona la que es marcada con el sello del anticristo en su inteligencia y en su voluntad. Quien permite ser señalado con la marca en la frente es conducido a acoger la doctrina de la negación de Dios, del rechazo de su ley, del ateísmo, que en estos tiempos es cada vez más difundido y propagado. Quien permite ser señalado con la marca en la mano es obligado a actuar de una manera autónoma e independiente de Dios, ordenando la propia actividad a la búsqueda de bienes solamente materiales y terrenos. De ese modo, sustrae su acción al desintio del Padre, que quiere iluminarla y sostenerla con su divina providencia. Al amor del Hijo, que hace de la fatiga humana un medio precioso para su misma redención y santificación. Al poder del Espíritu Santo, que actúa por doquier para renovar interiormente a cada criatura. Quien es marcado en la mano, trabaja sólo para sí mismo, para acumular bienes materiales. Hace del dinero su Dios y acaba siendo víctima del materialismo. Quien es marcado en la mano, obra sólo para la satisfacción de los propios sentidos, para buscar el bienestar y el placer, para dar plena satisfacción a todas sus pasiones, especialmente a la de la impureza, y se hace víctima del hedonismo. Quien es señalado con la marca en la mano, hace de su propio yo el centro de todo su obrar. Mira a los demás como objetos para usar y explotar para provecho propio, y se hace víctima del egoísmo desenfrenado y de la falta de amor. Si mi adversario marca con su sello a todos sus secuaces, ha llegado el tiempo en que también yo, vuestra celeste capitana, marco con mi sello maternal a todos aquellos que se han consagrado a mi corazón inmaculado y forman parte de mi ejército. Imprimo en vuestra frente mi sello con el signo santísimo de la cruz de mi hijo Jesús. Así abro la inteligencia humana para acoger su divina palabra, amarla, vivirla. Os conduzco a confiaros completamente a Jesús que os la ha revelado, y os transformo hoy en valientes testimonios de fe. A los signados en la frente con la marca blasfema, yo contrapongo a mis hijos signados con la cruz de Jesucristo. Después ordeno toda vuestra actividad a la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad. Por eso imprimo en vuestra mano mi sello, que es el signo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con el signo del Padre, vuestra actividad humana es ordenada a una perfecta cooperación al desitio de su divina providencia, que también hoy sigue disponiendo todas las cosas para vuestro bien. Con el signo del Hijo, cada una de vuestras acciones es injertada profundamente en el misterio de su divina redención. Con el signo del Espíritu Santo, todo vuestro obrar se abre a su poderosa fuerza de santificación, que sopla por todas partes como un fuego potente, para renovar los fundamentos a todo el mundo. Hijos míos predilectos, dejaos marcar todos en la frente y en la mano con mi sello maternal en este día en el que recogidos con el amor en torno a mi cuna, celebráis la fiesta del nacimiento terreno de vuestra Madre Celestial. Hasta aquí la locución. Y como hemos pedido al Espíritu Santo, trato de explicaros lo pobre que pueda y que sea para bien de todos, pero lo que importa es lo que nos ha dicho la Virgen. Hoy es la fiesta del nacimiento de vuestra Madre Celeste, hijos míos predilectos, consagrados a mi corazón inmaculado. Vividla en la alegría y en la paz, en el silencio y en la oración, en la confianza y en el filial abandono. Creo que hoy tenemos que escuchar muy profundamente estas palabras de la Virgen. Porque ciertamente cuando uno mira la Iglesia, uno mira la sociedad, uno se preocupa porque ve que no concuerda para nada con los valores evangélicos. Y todo lo que no concuerde con el valor evangélico va en contra del hombre, va en contra de la sociedad humana, va en contra de la propia naturaleza. El verdadero ecologismo está en ser santos. Si fuéramos santos, toda la naturaleza sería una pura bendición como lo fue en el paraíso. Entonces, ciertamente que estamos en un momento muy particular de la historia humana y donde perder la calma es muy fácil, donde perder la alegría es muy fácil. No digamos situaciones familiares, situaciones políticas, económicas, por donde miremos hay motivos de preocupación. Entonces, esto que dice la Virgen suena muy bien, pero no nos resulta muy fácil. Vivirla en la alegría y en la paz. En la alegría y en la paz. ¿Y eso por qué? Porque nosotros tenemos que vivir en el corazón de la Santísima Trinidad. Y ahí el tiempo se une con la eternidad. Nunca olvidamos que San Pablo nos dice que estáis sentados con Jesús en el cielo. Y entonces, aunque estemos aquí llenos de problemas, aunque estemos aquí llenos de preocupaciones o ocupaciones, distinguiría entre ocupación y preocupación, cosas que tenemos que hacer. Y en el fondo todo esto es pasajero. Donde tiene que descansar el corazón cristiano y el corazón verdaderamente humano es en Dios, que es su creador, que es su padre, que es su amigo, que es su fortaleza, que es su paz, que es su pasado, su presente y su futuro. Sin él, el hombre no es hombre. Y entonces, ahí es donde tenemos que, en medio de tantas cosas, no perder la calma. Es la alegría y la paz. En el silencio y en la oración. ¿Por qué en el silencio y en la oración? Porque hay demasiado ruido. Y la voz del Señor es muy sutil. Si no tenemos silencio, si no acallamos tantas voces que nos llegan, pues va a ser difícil o imposible distinguir la voz de Dios, que es la única que nos va a dar esa alegría y esa serenidad. Por eso nos pide la Virgen silencio y oración. Porque en la oración nos ponemos todo nuestro ser a la escucha del Padre. Recordemos lo que nos decía el Padre en la transfiguración. Este es mi Hijo, el amado. Escucharle, escucharle. Y a través del silencio y a través de la oración escucharemos a Jesús y todas y cada una de sus palabras son vida eterna. Solo en Jesús va a descansar nuestra alma. Dios, os invito de verdad a que esto lo hagamos realidad. Apagar la televisión, apagar la radio, apagar tantas preocupaciones. Buscad el silencio y buscad la oración profunda. Porque el Señor sigue hablando. El Señor no se ha quedado mudo. Es la palabra eterna y lo será siempre. Y solo sus palabras dan paz al corazón. Y solo sus palabras son verdaderas. Las palabras humanas, pues, serán bien intencionadas. Ninguna tiene la densidad de la palabra de Jesús porque las palabras de Jesús son como encarnaciones del mismo, que es la palabra consustancial al Padre. Y por esa palabra se hizo todo lo que existe y lo que pueda existir. No tenemos otro medio que Él. No tenemos otro camino que Él que nos da su palabra. Y en la confianza viene el filial abandono. No siempre es fácil la confianza. No siempre. Tenemos incluso al mismo San Pedro que cuando estaban en medio de la tormenta estaban llenos de miedo, vieron como una fantasma. Jesús les dijo, no temáis, soy yo. Y San Pedro le dice, si eres tú, dime que me lance al mar. Y le dijo, ven. Se echó a caminar, como sabéis, y en medio de un momento de tormenta, de viento, dudó y se hundía. Sálvame, dijo San Pedro. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? No sabes que estoy aquí a tu lado, confía. Y Jesús le salvó, como sabemos todos. Entonces nosotros, pues, por lo menos hagamos como San Pedro. Gritemos a Jesús si nos vemos con desconfianza y sabemos que Él calmará cualquier tormenta. Por tanto, sí que es fundamental esta invitación de la Virgen porque tengo la sensación que a veces incluso muchos buenos cristianos porque están inquietos, porque la verdad triunfe, porque el amor triunfe, porque Jesucristo triunfe, a veces podemos perder la calma, podemos perder la paz, podemos perder la confianza y creo que en estos momentos es necesario que esto no lo olvidemos. Aunque todo sea, como decía Benedicto XVI, que la Iglesia estaba en medio de un mar embravecido a punto de perecer, Jesús es nuestro Salvador y nunca, nunca nos abandonará. Pase lo que pase, el triunfo será de Él. Y luego nos dice la Virgen esta cosa, vosotros sois los pequeños niños de vuestra madre niña. Suena extraordinario esta madre niña. Parece increíble lo de madre niña. Normalmente no lo tenemos en las letanías. Hablando de esto, si leemos con atención el libro, yo me acuerdo que estuve a punto de coger todos los títulos que dice de María, porque se podría hacer una nueva letanía con todos los títulos que María se da aquí en el libro. María, madre niña. Y esa madre niña es lo más protentoso, porque esa madre niña y un niño vencerá al diablo. Esa niña es una madre tremenda, aunque parezca que y está con nosotros. No tengamos miedo. Y luego lo que nos dice es una cosa importantísima. Sois parte de mi progenie y pieza clave de mi designo victorioso. La verdad es que cuando uno se mira a sí mismo y dice, pero si, ¿quién somos nosotros? Somos pobres hombres. Mañana no sabemos si vamos a vivir o no. Tenemos la experiencia de nuestra debilidad, de nuestros pecados, de nuestras miserias espirituales, humanas. Y bueno, pues a veces mirarse al espejo no es fácil. El espejo de la santidad, porque uno se ve tan escaso, se ve tan limitadísimo, que escuchar esto de la Virgen a uno, pues, como le entran dudas, ¿será posible que la Virgen me pueda decir esto? Fijaos, pieza clave de mi designo victorioso, no sólo de lucha, del designio victorioso que ella tiene y que siendo ella la omnipotencia suplicante, no lo quiere hacer sin nosotros. No lo quiere hacer sin nosotros. Y la Virgen, ella sabe que es la esclava del Señor y sólo busca esclavos del Señor, no busca sabios, no busca poderosos, no busca doctorados, no busca gente que ya es perfecta humanamente hablando. No, gente que se sabe pecadora, pero que quiere no serlo. Gente que se sabe muy débil, pero que quiere ser fuerte en el seguimiento de Jesús. Gente que se sabe que necesita ir al confesionario frecuentemente, pero que confía plenamente en la misericordia divina y que mira más a Dios que a sí mismo. Si se mira a sí mismo, no es para enorgullecerse, sino por amor a Jesús, por amor a Dios y acude a Él para que el Señor transforme este ser temporal, el ser eterno. Este hombre, diríamos, pecador, en hombre santo. Este hombre carnal, en hombre espiritual. Y con esto son los que la Virgen quiere hacer su designo victorioso. Por tanto, los que estéis ahí, pues posiblemente o casi seguro o seguro que si estáis escuchando estas cosas, no es porque sí. Hay tantos temas, hay tantas cosas más notorias, más no sé qué, más actuales, entre comillas. Si estáis escuchando, pues creo que puede ser o puede entenderse como un desitio de que la Virgen cuenta con vosotros. Porque si no, nos explicaría que estéis hoy aquí cuando hay tantas películas interesantes, cuando hay tantos temas actuales, entre comillas, o políticos y económicos que parece que nos afectan mucho más que esto. luego es verdad que no, pero no todo el mundo está como los que estéis ahí, no sé cuántos seréis, pero creo que el hecho de que estéis escuchando estas cosas ya de por sí es un signo de que la Virgen cuenta con vosotros, quiere contar con vosotros. Así es que decirle que sí como María y sabiendo que aunque no nos lo merezcamos ni mucho menos, pero ¿cómo decirle que no a la Virgen? ¿Cómo no decirle que sí y con ella a donde hasta el fin del mundo? Formáis una corona preciosa de pureza, de amor y de humildad en torno a la cuna que yo estoy recostada. Estas tres preciosas virtudes la verdad es que no están de moda. Entonces tenemos que ir contra corriente. la pureza. María es la Inmaculada, es la Toda Pura y María le encanta la pureza tanto del alma como del cuerpo, de la mente como del corazón. Hay pureza de mente, hay pureza de corazón, hay pureza de cuerpo. El Señor, el cuerpo no es cualquier cosa, el cuerpo no es no es cualquier cosa, está destinado, es templo del Espíritu Santo, ha sido hecho con amor por Dios y está destinado a la eternidad. Y en ese cuerpo la pureza forma parte importantísima del proyecto de Dios. Y hoy, pues sabemos por la cultura para nada lo estima. Al contrario, la pureza parece que es algo que hay que, que está pasado de moda, que es una antigüalla, que nos quita ser felices y bueno, pues es una barbaridad lo que estamos viendo como en toda la cultura de hoy lo que se promueve es la impureza, lo que se aplaude es la impureza, lo que se manifiesta es la impureza y pues nosotros tenemos que ir contra corriente. Dice, preciosa pureza de amor, no digamos, el amor, me acuerdo una vez un chico que estando allí en la parroquia que teníamos adoración al Santísimo toda la noche y bueno, pues preguntó ¿y qué es el amor? Y yo le dije el amor es Jesús que te ama y da la vida por ti, el que da la vida por el otro y se quedó como quien descubría una profundidad del amor que no entendía para él el amor era acostarse con la chica primera que estuviera y ese amor que es dar la vida que es ese perdonar continuamente nos han robado el lenguaje evangélico y lo usan para cosas que no son. El amor no es lo que dice el mundo o dice la cultura de hoy el amor es Jesús en la cruz. Amados como yo os he amado hasta el extremo hasta dar la vida y este es el amor que nosotros tenemos que hacer resplandecer delante del mundo si queremos ser de María y luego la humildad la humildad pues ya veis que hoy es el yo 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 a mí me parece yo creo yo pienso y parece que eso es lo definitivo nos falta mucha humildad y hoy sin la humildad es imposible caminar en la verdad y es imposible caminar en la santidad y es imposible caminar en la paz del corazón porque todo lo que es falso nos quita la tarde o temprano nos quita la verdadera paz entonces vamos a pedirle a la Virgen que nos conceda el luchar por estas virtudes que ella tanto estima porque sabe que Dios las estima y las ama tanto y las ama tanto porque son nuestro bien solo con ellas vamos a ser felices sin ellas será imposible ser felices por esto las ama el Señor porque nos ama a nosotros seguís dejaos nutrir y formar por mí dejaos conducir con docilidad por mí dejaos marcar por mí con mi sello maternal la Virgen siempre ha estado como poder en la Iglesia siempre la hemos tenido con una devoción particular y ella sin duda ninguna que sus palabras el Magníficas o sus gestos han sido para toda la cristiandad una formación ha sido María una verdadera maestra no solo una madre sino una maestra como lo fue para Jesús quien educó a Jesús en la Sagrada Escritura en cuanto niño fue también María que la aprendió de niña también estando consagrada en el Templo de Jerusalén y y el Señor pues quiere quiere que nos dejemos formar por María pero ahora a mi forma de ver esto es una opinión a mí me hace muchísimo bien la lectura de este libro del Padre Gobi que es el libro azul yo le suelo llamar el libro azul porque no es del Padre Gobi es de la Virgen de eso estoy súper convencido si no no estaría aquí hablando el Padre Gobi es un instrumento de la Virgen pero el libro es de ella y uno se da cuenta leyendo todo el libro como nos forma en la fe como nos forma en el camino de la santidad como nos forma en los tiempos en que estamos viviendo desde luego creo que pocos libros os van a ayudar a dejaros llevar a dejaros por esta maestra excelente que es María como este hay muchos libros sobre María pero como este libro pocos que os vayan a dejar transformar a dejar iluminar la mente a permanecer firmes en la fe a permanecer alegres en la esperanza fortalecidos en la caridad y alegres en la caridad en fin pocos como este libro no solamente es que nos manifiesta o nos explica el apocalipsis que eso ya de por si sería una cosa importantísima sino que abarca mucho más de ahí lo voluminoso que es porque es voluminoso pero no le falta ni una palabra incluso las que se repiten muchas veces es para nuestro bien y luego nos dice dejaos nutrir y formar por mi dejaos conducir con docilidad por mi y nos dice una cosa que esto si que es nuevo dejaos marcar por mi con mi sello maternal esto no pienso que nunca lo hayamos oído y nos dice sigue la virgen estos son los tiempos en que los seguidores de aquel que se opone a Cristo son sellados con la marca en la frente y sobre la mano mirad en el libro aparece muchas veces como esto estos son los tiempos del anticristo estos son los tiempos del apocalipsis por eso ella nos lo revela nos está explicando el apocalipsis porque son los tiempos no porque hasta ahora no lo necesitaban esta explicación porque no eran los tiempos ahora nos dice la virgen estos son los tiempos donde va a aparecer el anticristo está de alguna forma ya actuando y está actuando como nos dice aquí con el sello que está poniendo como dice el apocalipsis que pondrá un sello en la frente y en la mano y sin ese sello no podrán comprar ni podrán hacer nada pero luego también dice que los que tengan ese sello van a tener un castigo tremendo y María aquí nos dice una cosa que no recuerdo que estuviera en el apocalipsis que ella va a poner también su sello a su ejército entonces tenemos aquí como dos ejércitos el del anticristo sellado por el anticristo y el de la virgen sellado por la virgen y a continuación nos dice en qué consiste esos sellos sí que es importante que tengamos esto presente recuerdo que donde yo estaba en una parroquia anterior pues se dio una charla sobre el sello del apocalipsis y me acuerdo que la persona que lo daba pues hablaba de entonces del chip que con ese chip que se ponía en la frente y en la mano pues era con lo que nos iban a marcar era como veis una cosa de tipo físico y de alguna forma de tipo visible aquí la virgen no dice que sea eso puede ser que el día de mañana también sea eso no me opongo no sé no lo sé decir pero aquí la virgen la explicación que nos da es de una marca de tipo invisible pero una una marca que es muchísimo más peligrosa porque además de que es invisible penetra en lo más profundo de la persona veis que aquí luego después dice que es un sello que se pone en la persona no en el cuerpo es en la persona y afecta al pensamiento y a la voluntad del ser humano y eso es peligrosísimo eso es peligrosísimo luego después iremos viendo cuáles son para distinguir porque claro en cuanto son invisibles yo no sé si es un chip podré distinguir más o menos o con un aparato o con lo que sea a quien tiene ese chillo a quien no lo tiene pero si es invisible si está en el pensamiento y en la voluntad humana ¿cómo sabré yo quién está marcado por la virgen y quién está marcado por el anticristo? la virgen aquí nos dice por los frutos los conoceréis y nos da unos frutos de los que están marcados con el sello del anticristo y unos frutos con los que están marcados con su sello a este respecto luego vamos a ver un poquito los sellos de las frutos del del anticristo y los frutos del de María es importantísimo que tengamos esto presente que que en el pensamiento y en la voluntad está la esencia del ser humano si a un hombre le quitas el dinero le quitas la casa le quitas la salud sigue siendo hombre pero si le quitas su pensamiento y su voluntad que es lo que le distingue de los demás animales deja de ser hombre entonces el proyecto aquí que viene del anticristo de sellar en la mente y en la voluntad del ser humano de la persona humana es verdaderamente diabólico porque arranca la esencia del hombre no es por tanto cualquier cosa de lo que estamos hablando tengamos presente también que esto lo está diciendo la Virgen hace más de 30 años en el año 89 han pasado ya más de 30 años entonces hablar del pensamiento único por ejemplo no era muy común que yo recuerde por lo menos en esa época para nada se hablaba de esa cuestión hoy día lo que se pretende con todo esto del nuevo orden mundial es que tú no pienses que dejes que dejes tu 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 raciocinio que ya pensaron otros por ti entonces lo que quieren no solamente es tu esclavitud sino que además tú quieras tu esclavitud y renuncies a lo más propio del ser humano que es tu razón y creo que estamos en un momento donde muchísima gente va a morir sin estrenar su sentido común su razón porque lo que dice y lo que repite y lo que piensa es lo que piensan otros por él lo que dicen periodistas filósofos políticos y lo repetimos pum 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 y encima nos parece que somos modernos pero no que Dios te ha dado una capacidad maravillosa que es la razón estrenala piensa por ti y tú que piensas algo parecido de lo que Jesús le dijo a los a los discípulos que dice la gente que soy yo pero y tú y vosotros que decís y tú que Dios te ha dado esa maravilla que es la razón que es lo que piensas saca consecuencias y para eso no hace falta que vayas a la universidad ni que tengas doctorados cuánta gente hay que sin eso tiene un racetrínio maravilloso mucho mejor que muchos doctorados pero mucho mejor si Dios no ha sido escaso con nosotros los hombres en absoluto toda persona humana el Señor le ha regalado esa esa maravilla que es la razón esa maravilla que es la inteligencia y esa maravilla que es el libre albedrío la voluntad humana que le puede decir que no incluso al mismo Dios es una cosa importantísima y todo esto como veis nos llevaría tantas cosas aquí saco temas pero es imposible poder agotarlos y otra cosa que me parece que es importante decir hoy que como veis son dos sellos muy distintos nada tiene que ver uno con otro si me si me dejo poner el sello del anticristo es incompatible con el sello de la virgen de maría y si me dejó sellar por maría es incompatible con el sello que pone el anticristo y esto porque lo digo porque hoy hay una palabra tantas palabras esto merecería la pena una conferencia tengo un amigo que es profesor de historia y de filosofía digo tienes que escribir sobre todas las palabras que son la base de la cultura moderna y que son ambiguas que son falsas el mundo de hoy pone palabras y las adora las idolatra y ya ni siquiera las analiza hoy tenemos un peligro con una con una palabra que se está poniendo de moda en la sociedad e incluso en la misma iglesia inclusivo tiene que ser todo inclusivo y hay que preguntar ¿qué entiende usted por inclusivo? Jesús es inclusivo pues depende de que usted entienda por inclusivo cuando llama a la gente llama a todos el que quiera seguirme que me siga pero ya no es inclusive en las condiciones que pone porque para seguir a Jesús que es incluye a toda la humanidad el que quiera venir detrás de mí pero que se niegue a sí mismo que coja su cruz y me siga a él ni siquiera a una teoría o a un dios abstracto a una persona es en eso inclusivo muchísima gente luego después dice que no entonces con Jesús hay que estar con unas condiciones él llama a todos pero pone unas condiciones o para ir al cielo pues nos dice hay una senda estrecha y una senda ancha no podemos mezclarlas y decir desecho en cierto modo pues podemos afirmar con toda certeza el cielo no es inclusivo porque en el cielo no cabe ni el infierno ni el purgatorio y existe el infierno y existe el purgatorio lo mismo que creo en el infierno en el cielo tengo que creer por la misma razón evangélica y de fe eclesial en el purgatorio y en el infierno entonces como veis este es un tema lo saco así un poquito como de de paréntesis pero me parece importante por la importancia que hoy se le está adiando a esta a esta palabra de inclusivo donde parece que por ser inclusivo en la iglesia lo mismo puede comulgar un divorciado el tobo a casar y que no se arrepiente que unos que viven en pecado de impureza y que están fuera del matrimonio como Dios manda y pues no no se puede Dios nos llama a todos también a todos a los pecadores a mí que soy pecador pero si quiero seguirlo tiene que ser con unas condiciones no el trigo y la cizaña no son iguales y el final de los dos pueden convivir juntos pero no son iguales no se incluyen uno al otro y el final de uno será muy distinto el del trigo que el de la cizaña simplemente así porque esto de la de la señal no no queremos porque hoy el diablo esto un día puede ser que a ver si Dios quiere y profundizamos más el diablo es muy astuto y hace inclusivo lo que no es inclusivo y hace exclusivo lo que lo contrario es decir en la fe cristiana la fe católica es una maravilla y y o son fundamentales Jesucristo es Dios y hombre Dios es uno y trino entonces ese y es fundamental en muchas cosas y en muchos aspectos de la fe y de la moral cristiana pero hay también el o o santidad o pecado el que no está conmigo está contra mí dice también Jesús o o luz o tinieblas no no se puede no se pueden mezclar hay cosas que son pues el diablo lo que hace a lo que es y lo pone o y a lo que es o le pone i y estamos en este sentido hoy más que nunca tenemos que estar muy vigilantes para lo que nos está sucediendo y no dejarnos seducir por palabras sin preguntar y que que entiende usted por eso y si las consecuencias de eso que entiende quita lo que nos ha dicho la iglesia durante dos mil años quita lo que nos dice clarísimamente el evangelio entonces no les hagan caso en absoluto aunque lo digan muchos doctores en filosofía y en teología seguimos ahora va diciendo la virgen cuáles son un poquito en qué consiste la marca no vamos a ver la marca como os he dicho antes ni del anticristo ni de la virgen pero sí que nos dice por los frutos los conoceréis cuáles son los frutos del que está marcado por el anticristo nos lo dice la marca la marca es impresa en la frente y en la mano la frente indica la inteligencia porque la mente es la sede de la razón humana la mano expresa la actividad humana porque es con sus manos que el hombre actúa y trabaja por tanto es la persona no el cuerpo solo la persona toda entera que es espíritu y cuerpo la que es marcada con el sello del anticristo en su inteligencia y en su voluntad quien permite ser señalado permite el anticristo no puede hacer nada sin nuestra libertad ni la virgen tampoco quien permite ser señalado no es que venga el anticristo y te lo imponga solamente eres tú el que y ahí es donde está el peligro quien permite ser señalado con la marca en la frente es conducido a acoger la doctrina de la negación de Dios del rechazo de su ley del ateísmo que en estos tiempos es cada vez más difundido y propagado la cuestión del ateísmo merecería la pena no una conferencia muchas el concilio vaticano segundo reconocía que era uno o el mayor problema más grave del siglo XX el catecismo el catecismo nos dice que aunque haya atenuantes por las circunstancias que tenemos que es un pecado muy grave pecado gravísimo contra el primer mandamiento si no creo en Dios no lo puedo amar y el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma y uno se maravilla uno se maravilla de que la época más atea de toda la estaura humana sea este siglo que estamos viviendo es una cosa increíble y por qué lo digo porque la Sagrada Escritura nos dice que son necios y más que necios los que viendo la creación maravillosa a través de esas obras no reconocen a un Dios creador y hoy gracias a la ciencia gracias a muchos a muchos descubrimientos etcétera tenemos un conocimiento de la naturaleza que no lo tenían antes tanto en la dimensión extraordinaria de lo que es el infinito universo prácticamente en expansión continua todo esto que más o menos sabemos como en el en el mundo pequeño por así decir del subátomo la maravilla el orden ordenado o el desorden ordenado o el orden desordenado pero orden al fin y al cabo que existe en todo ese mundo y entonces como Einstein decía el universo lo ha hecho una mente una mente matemática no puede ser casualidad entonces que toda una humanidad que ha estudiado en colegios en universidades como nunca más jamás en la historia nunca ha habido una época tan ilustrada entre comillas como ahora de saber leer los niños etcétera y tal como como pues más que más que nunca eso lo lo tenemos así pues que esta época más ilustrada acepte como un dogma lo de Monod aunque fuera de un un premio Nobel y que nos diga que el mundo maravilloso el orden maravilloso es fruto de Lázaro cosa más anticientífica no conozco yo y que todo eso se ponga como un dogma para creer pero como es posible si ya cualquier el otro día estuvimos aquí con unos médicos que están dedicados al ojo y bueno nos contaban maravillas como cuidando el ojo y analizando el ojo hacían que un hombro que estaba caído si pones bien los ojos se ordene y cosas de todo el cuerpo o sea ya la maravilla de que es un ojo es una maravilla pero cuando luego además ves todas las conexiones que tienen en el cuerpo humano todos los elementos del cuerpo humano te quedas asombrado y nos queda mucho todavía por conocer que nos diga todo eso que eso es fruto del azar y tú dices pero pero somos necios a quien se le ocurre ver un coche y decir que ese coche se ha hecho solo ver un reloj en la calle y que ese reloj se ha hecho solo por azar y que tiras por azar millones de letras y sale el Quijote ustedes se atreverían a decir eso pues mucho más mucho más necio es decir que el mundo está hecho por azar cuando el orden tanto por encima global en lo grande como en lo pequeño es una maravilla es una maravilla entonces el ateísmo hoy esta generación que tendría que ser más creyente que nunca y esta generación que tenía que ser más agradecida que nunca porque hoy cualquier ciudadano del mundo occidental por lo menos tiene más comodidades que los emperadores romanos uno da la ducha y se ducha con agua caliente a los grados que quiera va de aquí a Japón o donde sea en 10 horas en un avión con aire acondicionado con calefacción con comida y lo que antes costaba infinito dolor infinito esfuerzo y infinito peligro hoy comodísimo si hay una generación entonces que debería ser agradecida a Dios y creyente en Dios es esta nuestra y curiosamente es todo lo contrario sigo porque este mismo tema sería como para para comentar mucho más tiempo pero es imposible y así es impulsado a seguir ideologías hoy de moda y hacerse propagador de todos los errores quien permite ser señalado con la marca de la mano es obligado a actuar de una manera autónoma e independiente de Dios ordenando la propia actividad a la búsqueda de bienes solamente materiales y terrenos recuerdo que no hace no hace mucho el año pasado pues algún político español y tal diciendo que que para nosotros la izquierda el paraíso estaba aquí en la tierra para nosotros el paraíso está en la tierra y uno dice pues con qué poco te conformas hermano con qué poco te conformas si tú crees que todo el paraíso está aquí es que no crees que tengas espíritu entonces licencia total para comer para el seso para lo que quieras ponte todo lo que quieras la droga lo que quieras por qué te vas a impedir cualquier cosa que puedas tener pero has matado al hombre has matado al hombre le has quitado toda esperanza y encima te pones tan ufano y no sabes si mañana vas a vivir el hombre materialista es un hombre sin esperanza por tanto un hombre sin paz un hombre que que si no sabes ni siquiera si vas a vivir mañana que no tiene sentido ningún sacrificio ninguna cosa las consecuencias personales y sociales de todo esto son terribles continúa continúa la virgen de este modo sustrae su acción al desinio del padre que quiere iluminarla y sostenerla con su divina providencia al amor del hijo que hace la fatiga humana un medio precioso para su misma redención y santificación al poder del espíritu santo que actúa por doquier para renovar interiormente a cada criatura aquí la virgen nos recuerda algo fundamental dios no es un dios mecánico que hizo el mundo y se olvidó de él dios padre dios hijo dios espíritu santo nos ama con locura y a cada uno cada uno de ellos está con nosotros cada uno haciendo ejerciendo su actividad y su amor de una forma personal única por cada uno de nosotros por cada uno de nosotros dice si yo tengo esta fe como no darle gracias a la virgen que me diga estas cosas que de este dios tan amoroso tan concreto tan humano es una maravilla es una maravilla esto lo mismo incluso Jesús se ha hecho te puede decir que tu dolor tiene sentido porque se ha visto clavado en la cruz si tu sufres infinitamente mas ha sufrido Jesús entonces Jesús hasta el mismo dolor le da un sentido y el ha pasado todo eso para que tu le des un sentido y el dolor y la enfermedad que es normalmente por lo que se agarran aquellos que niegan la existencia de Dios y tu dices dios mio de mi vida Jesús me esta diciendo que el dolor es necesario para que tu te santifiques para que tu te purifiques para que tu seas santo mírame a mi en la cruz y ahí entramos ya en una dimensión que bueno pues lo dejamos para otros momentos pero que le tenemos que decir Jesús enséñame a mirarte y enséñame a amarte y seguimos porque no podemos alargarnos demasiado así quien es marcado en la mano trabaja solo para si mismo para acumular bienes materiales hace del dinero su dios y acaba siendo víctima del materialismo en esto como vemos hoy no hay izquierdas y derechas ni centro por desgracia todos super preocupados de tener más de tener más de un puro materialismo pocos preocupados de ser más santos pocos preocupados de como amar más al prójimo de como amar más a Dios y solo en el amor encontramos las raíces verdaderas del hombre la plenitud del hombre la alegría del hombre de todo ser humano por supuesto quien es marcado en la mano obra solo para la satisfacción de los propios sentidos para buscar el bienestar y el placer para dar plena satisfacción a todas sus pasiones especialmente a la de la impureza y se hace víctima del hedonismo por tanto hermanos analicemos también nuestra vida si somos materialistas o más de lo debido si buscamos en el hedonismo la felicidad humana luego sigue quien es señalado con la marca en la mano hace su propio yo el centro de todo el obrar mira a los demás como objetos para usar y explotar para provecho propio se hace víctima del egoísmo desenfrenado y de la falta de amor si todo esto nos ocurre cuidado tenemos que tener presente que también a nosotros nos afecta necesitamos el sello de la Virgen María que nos va a hacer cambiar por completo si mi adversario marca con su sello a todos sus secuaces ha llegado el tiempo en que también yo vuestra celeste capitana marco con mi sello maternal a todos aquellos que se han consagrado a mi corazón inmaculado y forman parte de mi ejército veis aquí también una de las razones la Virgen insiste en el libro continuamente que nos consagremos a ella no dice con qué consagración eso no le importa basta que nuestra consagración sea consciente voluntaria y querida y entonces le damos la oportunidad de que ella nos selle con su sello y ahora nos dice cuáles son los frutos de ese sello para saber si nosotros estamos sellados o no o queremos ser sellados o no así abro la inteligencia para acoger su divina palabra primero acogerla amarla vivirla os conduzco a confiaros completamente a Jesús que os ha revelado y os transformo hoy en valientes testimonios de fe os dais cuenta que maravilla si nosotros hoy estamos testimoniando la fe en Jesús su amor estamos podemos decir gracias María que nos ha sellado a los signados en la frente con la marca blasfema yo contrapongo a mis hijos signados con la cruz de Jesucristo que maravilla hoy que nadie quiere la cruz María nos signa y nos dice en la cruz está la salvación del mundo en la cruz está la paz del mundo en la cruz está la paz de cada persona humana la autorealización de todo ser humano porque solo en la cruz el amor llega a plenitud nos amó hasta el extremo si nosotros queremos ser felices en extremo tenemos que amar en extremo y eso solo se da en y a través y por la cruz después ordeno toda vuestra actividad a la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad por eso imprimo en vuestra mano mi sello que es el signo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo con el signo del Padre vuestra actividad humana es ordenada a una perfecta cooperación al desidio de su divina providencia que también hoy sigue disponiendo todas las cosas para vuestro bien con el signo del Hijo cada una de vuestras acciones cada una es injertada profundamente en el misterio de la divina redención en este sentido la verdad es que tenemos una figura fuera de lo común en nuestro tiempo como es el Padre Pío de Pietrelchina que como sabéis fue beatificado por Juan Pablo II murió en el 1968 por tanto todavía hay personas que lo conocieron y este hombre llevó 50 años los estigmas de las manos del costado y de los pies supo como nadie el dolor y lo supo aceptar y con ese dolor no solo se hizo santo él sino que santificó y llevó por el camino de la redención y de la salvación a miles y millones de personas y hoy incluso después de muerto lo sigue haciendo y es que Jesús nos dice una cosa a través de San Pablo increíble que sufro en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo Jesús me ama tanto que quiere que mi dolor no solo me purifica a mí sino que redima el mundo igual que el dolor de Cristo me hace con él corredentor es una maravilla a qué grado de Jesús eleva la categoría del dolor que cuando nos llegue pues pues le pidamos al Señor la fuerza porque nadie lo queremos pero cuando nos llegue no rehuyamos la cruz porque Jesús ahí con nosotros quiere transformar el mundo es una maravilla la verdad es que esto es una cosa increíble con el signo del hijo cada una de vuestras acciones es injertada profundamente en el misterio de su divina redención con el signo del Espíritu Santo todo vuestro obrar todo se abre a su poderosa fuerza de santificación que sopla por todas partes como un fuego potente para renovar desde los fundamentos a todo el mundo todo da lo mismo que cocines que barras que estudies todo vuestro obrar el Señor lo lleva para el Espíritu para una santificación que va a renovar el mundo una maravilla y termino hijos predilectos dejaos marcar todos en la frente y en la mano con mi sello maternal en este día en el que recogidos con amor en torno a mi cuna celebráis la fiesta del nacimiento terreno de vuestra madre celestial que deciros seamos inteligentes seamos sabios y hoy digámosle madre mía madre de Jesús madre nuestra madre de la iglesia aquí tienes mi mente aquí tienes mis manos séllalos para toda la eternidad amén que así sea vamos a terminar rezamos al ángel de San Miguel y os doy la bendición con el niño Jesús Arcángel San Miguel defiendenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y las hechanzas del demonio reprimale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la celestial milicia lanza en el infierno con el divino poder a Satanás y a los otros malignos espíritus que para la perdición de las almas andan dispersos por el mundo San Miguel Arcángel yo os doy la bendición como siempre y que con esta bendición el Señor imprima en lo más profundo de vuestra mente me siento para que lo veáis estaría de pie pero si no no veis bien al niño Jesús que imprima bien hasta lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón la marca el sello de nuestra madre de la madre de Dios de la madre de la iglesia la Virgen María y la bendición de Dios Todopoderoso a ver Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre Amén pues si Dios quiere hasta la próxima y gozosos y gozosísimos de que María quiera contar con nosotros Amén Muchísimas gracias don Pedro nos vemos la semana que viene si Dios quiere si Dios quiere gracias hermanos por acompañarnos un sábado más como siempre a las 7 de la tarde nos vemos el próximo sábado si Dios quiere adiós adiós gracias por ver el próximo sábado Gracias.